En la misma pared del colo vamos a encontrar un primer grupo de gandros. ¿Cómo se va a llamar ese primer grupo de gandros? Se van a llamar los grupos de gandros para polígrafos. Tenemos otro grupo bandional que se va a localizar justo donde está la arteria marginal del colo, donde está el arco del trumón. Y si se llama un grupo bandional, ¿qué nombre va a referir? Que se va a localizar alrededor de los vasos cólicos. Alrededor de la inocónica, alrededor de la cólica derecha, alrededor de la cólica media, alrededor de la cólica izquierda y alrededor de las arterias hipoideas. ¿Cómo se le va a llamar a ese grupo bandional? Se le va a llamar a los grupos bandionales o los gandros intermedios. Y los últimos grupos bandionales, donde los grupos bandionales no se encuentran los troncos principales. Es decir, a nivel de la mesentérica superior o a nivel de la mesentérica inferior. En este caso, este cuarto grupo bandional que yo voy a encontrar aquí, ¿qué nombre va a referir? Es el nombre de grupos bandionales o ángulos principales. Para cólicos en el escritor del lentecismo. Epicólico en el borde mesentérico, arco de lomón. Intermedios alrededor de las cólicas derechas, cólicas medias, hipoideas, hipoideas. Hay los principales a nivel de la mesentérica superior, mesentérica inferior. Recuerden que todos los segmentos intestinales de que van a tener la cabeza. Están inervados. En el flexo solar. ¿Cómo se va a poner el fiebre? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? No, no, no.